bueno vamos a hacer un unboxing a una mano este es una batería portátil de TP-Link lo que me llamó la atención de esta batería fue más que nada la capacidad que tiene 10.400 mAh pero el costo es de apenas menos de 500 pesos, 480 y tantos me parece una oferta muy muy buena porque bueno yo tengo una batería ya de Sony que tiene la mitad de la capacidad de 5.000 y tantos mAh y me costó unos 600 pesos o algo así 600 o 700 pesos entonces este es el doble y es muchísimo más barato y pues quise darle una probadita a ver qué tal aguanta más de 500 recargas y tiene regulador de energía por lo que los aparatos están protegidos entonces vamos a hacer un unboxing de este ah otra cosa interesante es de que tiene capacidad para cargar dos dispositivos a la vez una tableta y un teléfono así que vamos a ver qué tal ahí está esa es la batería muy simple y lo que tenemos aquí es una bolsita de esas que son como de maíz aquí está otra cosa interesante es de que una de las entradas es de un amperio y la otra es de dos amperios entonces para un teléfono para una tablet pero si tu teléfono soporta carga rápida o fast charging lo que le están llamando ahorita puedes conectar tu teléfono bueno tu cable USB aquí y cargar tu teléfono sin ningún tipo de problema es el botón de encendido y para checar la batería y esa es una como linterna de noche que es una un extra pero pues agradece entonces vamos a ver tiene acá un poco de carga tiene muy poca carga al parecer el ahorita vamos a ver lo que significa vamos a ver qué más hay en la caja vamos a dejar esto por un lado aquí se conecta la corriente y TP-Link nada más es todo lo que tiene muy interesante miren tenemos el cable USB para conectarlo a un adaptador de pared y un micro USB para nuestros dispositivos así que podemos utilizar este mismo cable para cargar los dispositivos y para conectarlo este viceversa a un adaptador de pared para cargar la batería en sí otro detalle interesante es que viene digo por 500 pesos menos de 500 pesos que tenga con estos detallitos como una bolsita con la marca TP-Link para llevarla a donde sea está muy bien se siente se siente fina la bolsa y el manual de usuario botón encendido salida de 5 voltios 2 amperios la lámpara y la segunda salida de 5 voltios pero a 1 amperio los LEDs y se carga a 2 amperios aquí está 10.400 powerbank y pues es un manual de instrucciones muy simple entonces vamos a ver qué tal vamos a ver voy a tomar un dispositivo que tengo por acá voy a tomar un dispositivo que tengo aquí como referencia un Galaxy S5 con es una tapa que le compré aparte de aluminio pero de algo más premium vamos a probar ahí está está prendiendo automáticamente le está cargando así que es una buena opción ya lo iremos probando con el tiempo a ver qué tal bueno pues hasta aquí este unboxing y primera vista del TP-Link TL PB 10.400 10.400 powerbank es un poco pesado pero bueno paso todo también no de dos c pod es y Gracias.